Al mal tiempo, buenos talos y en Santo Tomás la tripa y la despensa llenarás. Hemos empezado prontito, a las 9 ya estábamos, hemos madrugado mucho, lo dejamos medio preparado ayer. Hemos traído el género esta mañana y a las 9 ya estábamos vendiendo. El talo con chorizo sobre todo, panceta, de todo, pero sobre todo el talo con chorizo. Buenísimo, buenísimo. Voy a lo seguro. De chistorra yo creo, sí, sí. Una vuelta por toda la plaza y luego pues que danos a comer por ahí. Pues hemos hecho el último examen del año y a disfrutar un poco ya. Pues ahora a la mañana primero botella, luego ya se acerca el mediodía y ya más igual trago. Y luego pues depende la meteo, pues a la tarde también se alarga y igual es un poquito más trago que venta de botella. Pero bueno, 50-50. De oveja nada. Es gracioso pues porque solemos poner cabras, fotos de cabras, hasta alces. Y la gente te pregunta, pues a ver si es de oveja, ¿no? Entonces yo les hago la broma, aquí no queremos ovejas. No tenemos nada en contra de las ovejas. Lo que es un poco más particular con nosotros es que importamos cacao de diferentes países y elaboramos todo el proceso del chocolate desde cero, ¿no? Con las propias habas de cacao, distintos orígenes y luego pues recetas diferentes y demás. Congrega mucha gente. Que está cerca la Navidad. Eso. Y sobre todo los productos de los caseros y así, aunque ahora venden por todas partes también, ¿no? Pero bueno, son productos de la tierra y de kilómetro cero y entonces eso anima mucho a la gente también a venir. Es ver, observar, catar y disfrutar. Tenemos queso fresco de oveja. Lo hemos elaborado ayer y hoy lo hemos traído a la feria a vender. Tiene más sabor, el de vaca tiene menos sabor y este tiene más sabor. Pero no es un sabor fuerte, a la gente le gusta. Muchos de los que están probando que no han probado. Bueno, normalmente a la una así nos deberíamos de quedar sin quesos, más o menos. ¿Va bien, verdeo? ¿Va bien, verdeo? Sí, aquí, paquitos de sal, normales de sal. Pues he visto muchas plantas, flores, bueno, queso, aparte de los productos típicos. Hay bastante variedad, desde tomate, hecho, incluso en conserva o que yo otras cosas, otras veces igual no había visto. Un pequeño homenaje a nuestras abuelas, a mamás. Claro, claro. Ella lleva cosas antiguas de sus abuelas y así, o sea que... Pues dar una vuelta por aquí, comer talo y bailar. Como también por exámenes o así que teníamos igual ya siguiente, pues es el primer año que venimos aquí como a verlo como tal. Bastante picoteo, más que despensa, picoteo. Muy bueno. Está bueno de comer, bueno de beber y bueno de disfrutar. Sí, hemos venido allá, que es un día grande y hemos tenido la oportunidad de comer el talo. Muy rico, nos ha gustado mucho y bueno, a disfrutar, a dar una vuelta ahora y a repetir el talo otra vez, que está muy bueno. Bueno, y a ver si liga un poco este chaval y está un poco escaso.